Colombia decide 2023 en Noticias Caracol ya está en marcha la cuenta regresiva para las elecciones de alcaldes, gobernadores, consejos, asambleas y los ediles de las juntas administradoras locales. En este momento faltan 37 días, 23 horas, 55 minutos y corren los segundos para que Colombia decida. La Plaza Caracol se ha trasladado al departamento del Tolima y hoy estoy con Adriana Magali Matiz, ella ya tiene seis avales pero representa al partido conservador Adriana Magali, buenas tardes y primero que todo y lo más importante, ¿por qué una mujer debe llegar a la gobernación del Tolima? Marjorie, buenas tardes, un saludo especial para todos. En 162 años de creado el departamento del Tolima jamás ha habido una mujer que lidere los destinos de este departamento y creo que le llegó el momento, le llegó el momento a una mujer, a una mujer que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento y que tiene la capacidad de llegar a gobernar el Tolima. Precisamente de esa capacidad la gente está preocupada con este tema de las disidencias de las FARC, ¿qué va a hacer Adriana Magali para que de pronto la delincuencia no vuelva a aflorar en nuestro departamento? Nosotros tendremos mano dura con la delincuencia porque lo que no vamos a permitir es que nos vuelvan a secuestrar en nuestro propio territorio, por eso le estamos apostando a una estrategia de vías seguras, de vías seguras de territorios seguros en un proceso articulado entre la fuerza pública, la ciudadanía y la tecnología. En el tema del campo, ¿qué pueden esperar los campesinos de usted? Le apostaremos a la innovación agropecuaria desde la productividad, desde el fortalecimiento de la asociatividad, la agroindustria, los temas de comercialización y un tema que es fundamental para el sector agrario en este departamento, las vías terciarias, en un trabajo con las juntas de acción comunal y también con el mantenimiento de esas vías con los kits de maquinaria de la gobernación. Adriana, ¿por qué los jóvenes tienen que votar por usted? Porque vamos a generar el primer empleo para los jóvenes a través de la creación del Fondo de Generación de Empleo Juvenil, pero también vamos a fortalecer los emprendimientos en este departamento de los jóvenes del Tolima. Por la Plaza Caracol pasó Adriana Magali Matiz del Partido Conservador, les recordaba que tiene seis avales, una de las dos mujeres que pretende llegar a la gobernación del Tolima.